Música Esto, lo que estoy diciendo es todo verdad, es todo lo que me ha pasado y tú veis, pues estamos haciendo la nota acá afuera del estadio porque adentro no nos permiten, no nos permiten grabar esto Música Esto empezó un poco a terminar cuando empezamos a entrenar que fue en diciembre del año pasado y de a poquito nos fueron diciendo, nos fueron insinuándome que si no firmaba, no llegaba de acuerdo, no iba a poder seguir jugando Música y siempre he tenido una conducta, creo, muy buena en pos del crecimiento de la institución siempre participo en las actividades que nos han solicitado Mi hermano juega en cadete, el otro juega en la escuelita y que de un día para otro te salgan con esto porque no llegaría a buen término una negociación es feo, es feo y me siento muy defraudado por la gente Es feo, es feo porque me quedo un año de contrato y me están quitando la posibilidad de seguir desarrollándome como jugador pero acá no te respetan la decisión, te tratan de presionar para obligarte a tomarla y creo que no es sano Incluso el 2009, cuando no estaba pasando un buen momento, pensé en irme del club, pensé en retirarme del 2010 Música Ahora ellos me dijeron, justamente querían marcar un presidente conmigo para los que vienen, para no tener este problema y me tocó a mí La verdad es que es complicado y es lamentable porque este tipo de política no es solo de este club sino que ya ha pasado varias veces antes Esto no se transforma en una negociación, sino que se transforma en que te están imponiendo sus términos directamente O sea, eso te da ir a la tumba Por decirlo de alguna manera, no jugáis más Música